¿Tienes hipertensión y te sientes siempre agotado? ¡Aquí tienes una solución! La vitamina C te ayuda a controlar tu presión arterial, sacando lo que sobra de sal y agua de tu cuerpo. Nuestra línea de sueroterapia regenerativa contiene la cantidad ideal de vitamina C para ti. Mejora cómo te sientes día a día con nuestros cuatro tipos de sueros, hechos pensando en tus necesidades. Descubre hoy cómo la vitamina C en nuestra línea de sueroterapia regenerativa puede hacerte sentir mejor y empezar a cuidar de ti. Mándanos un mensajito y aquí abajo te dejo una cajita para las preguntas que tengas.